Hola Ian, ¿qué tal? Oscar Martínez, de Redemarca en directo. Antes de nada, enhorabuena por la victoria de hoy. ¿Cómo has visto el partido y cómo se siente, al fin y al cabo, ganarle, aunque sea Celta B, ganarle a la Celta? Bueno, el partido tuvo dos partes distintas, que fue antes de la expulsión y después de la expulsión. Creo que la primera parte fue un tubatún, sin muchas ocasiones, quizá una más clara, y luego después de la expulsión supimos aprovechar y hacer nuestro juego mejor y conseguimos llevar los tres puntos, que era lo más importante. ¿Portería cero, doble mérito? Bueno, no quiero decirlo muy alto, siempre soy muy supersticioso, entonces hay que seguir por este camino y siempre digo lo mismo, cuanto más tiempo esté la portería cero, más posibilidades tenemos de ganar el partido y más fácil no será. Hola, ¿qué tal? Javi Torres en directo, enhorabuena por la victoria. Está claro que, yo preguntaba a ustedes, compañeros, y también al míster, partido importante, estos tres puntos, ahora o equipo, soga fuera de casa, eo mellor en casa, pero oitavo fuera de casa. Para conseguirlo, ese tipo, ten que mejorar, lógicamente. Es evidente, lo dije siempre, cuando tengo entrevistas o rueda de prensa, tenemos que mejorar en casa porque necesitamos sacar los tres puntos ya. Ahora déjame disfrutar de la victoria de hoy, que hace falta, y luego ya nos pondremos las pilas a partir de mañana para Salamanca y conseguir sacar los tres puntos. Hola, Ian, buenas. Adrián Candal, directo, que de la serie, enhorabuena por la victoria, a disfrutarla. ¿Qué supone, precisamente, hablando de esa victoria, para el grupo, lo de hoy, después de, oye, la semana anterior, el mal sabor de boca, la gente que estaba disgustada, ¿qué significa para todo lo que rodea el deporte, siempre es mucho? Bueno, lo dije el miércoles en rueda de prensa y lo vuelvo a decir. Primero, agradecer, porque es normal que cuando perdamos la gente se enfade, es mucha afición y muy exigente, pero el lunes está enfadada, el miércoles comprando entradas, el jueves sacándose carnes de socios de unionistas para ir al partido, entonces, ¿qué te voy a decir? Que intentamos que disfruten, que lo hagan bien, y sobre todo, pues, si ellos disfrutan, nosotros también. Es evidente que sacando los tres puntos de hoy nos acercamos mucho al objetivo, estamos a tres puntos del Alcorcón y tenemos que intentar, pues, ya te digo, Salamanca sacar los tres puntos, que será un golpe encima de la mesa y luego después, pues, ya mirar en casaca para conseguir llegar al día de dato. Buenas, Sian, te iba a preguntar, ¿cómo has visto el vestuario después de esta victoria un poquito...? Venía muy bien, ¿no? No te voy a mentir, yo estuve fuera. Vino mucha visita hoy que quería enseñarles Riazor y aprovecharon que era la primera vez mucha gente que venía y vieron un ambiente espectacular, estaban súper contentos y les enseñé todo, entonces no estuve dentro del vestuario, pero, bueno, es evidente que la gente está muy contenta. Aprovechamos para acercarnos, como te dije, al liderato, sabíamos que el Madrid-Castilla ganó, entonces no podíamos pinchar y, bueno, ahora intentar disfrutar de esto, que era una victoria que necesitábamos después de tres jornadas sin ganar y, bueno, pues, nada, lo de siempre, a pensar en el siguiente. Tuviste una segunda parte con poca acción, pero dejaste también un regate ahí para el final, ¿no? La acción es que yo se le ha quitado a Pepe y cuando miro para Pepe está pidiendo el cambio y tirado en el suelo, entonces, pues, se me empezó a bajar la persiana y recorté y la tiré fuera para que lo cambiara. Es una acción que para un portero siempre es más arriesgada de lo que es para un jugador, es evidente, pero fue lo que me salió en el momento, tuve la suerte de que salió bien y queda como anécdota. Sí, importante que marque Lucas, importante que marque Quiles, que tengan la pólvora preparada para este tramo final de liga. No, no son jugadores de la categoría, no voy a descubrir a Lucas y mucho menos a Quiles, entonces son jugadores fundamentales para nosotros, no podía entrenar Lucas, perdón, esta semana por estar enfermo y al final, pues bueno, consiguió llegar bien y al final nos da ese plus que nos da un jugador de categoría y conseguir ponernos por delante el marcador con él y luego con Quiles, así que, bueno, esto es un equipo. No son solo también ellos, es todo el equipo que al final le hace un trabajo espectacular en defensa, en ataque y tenemos que ser una piña a todos para conseguir el objetivo que sabemos todos cuál es. Vale, gracias, Ian. Nada. Gracias.